Bueno gente, estamos en otro episodio más de Gears of War 3 En el episodio pasado, ay cabrón, muchos stickers En el episodio pasado estuvimos en el puente de los Locus Cruzándolo y ahora tenemos que derrotar al mal Ok, debemos derrotar al pinche monstruote grandote que está atacando el barco de Marcos El barco de Marcos, si, en ese cabrón A ese Así que vamos a darle a vivir en este nuevo episodio de Gears of War Muy bonita serie, como chingado Toma este pendejo Ah, es un tosán, prácticamente, ay cabrón Ay, perdón No sé ni a dónde voy Calmente colguelo Vale puto Ah, ese ya explotó ¿Cómo le hace Col? Uy cabrón, no mamás y ya muero Avancemos, avancemos cabrón, porque eso es rápido Ya Dale para arriba, dale para arriba, dale para arriba Uy, 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 uy Cae por acá, nada, 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 nada Ay, esos pinches mor... Ay, cabrón Cabrón, 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 casi mamaba F**k, 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 f**k Vamos a mamá V**ga, v**ga, pensé que me iban a matar Levántame pendeja, levántame Voy a chingar Uy Va a ser un cabrón Va a ser un pedo, güey, llegar a los morteros Andame aquí ¡Quítate, estúpida! Che, vieja Cómo de perra esta vieja, güey Ya te vi, pendejo No sé cómo No sé cómo Ay, qué pendejo soy Ese vato trae pinche arco, o sea, es poderoso Órale, pensé que me iba a cortar ese vato Ahí está, ¿qué más? ¿Para dónde o qué? ¿Qué iba para dónde? ¿Qué carajos es eso? ¿Una barcaza locus flotante? Usa morteros Ay, papá Ay, papá, lo voy a querer usar Quiero usar un pinche morterito Somatas No, entra el mortero No, yo no quiero el lance retro Mortero, papá Órale, maldito No, no funcionó Ahí tiene que funcionar Venga, venga, venga Tampoco funcionó Ahí sí tiene que funcionar No manches Ahí está ¡Oh, hoy! ¡Fue maravilloso! ¡Lol! Pobrecito, estrellaron ¿Pueden darme mis tickets, por favor? Levanto ¿Qué, por acá ahora? Gracias, gracias Vamos a pasar, ¿eh? Muchas gracias Gracias, pendejo Te voy a hacer una chingonada Neta, cabrón ¡Ay, cabrón! ¡Oh! ¡Luminosos! ¡Luminosos! ¿Ese chipiche tentáculo deja lo luminoso o qué pedo? ¡Ay, papá! ¿Te atreves a hacerle de pedo tú, cabrón? ¡Ay, papá! ¡Para, cabrón! ¡Uy! No veo nada Está muy oscuro No veo ni madres Uno menos ¡Uy! ¡Jajajajaja! ¡Dé, sí, señor! ¡Órale, maldito! ¡Órale, cabrón! Hay mucha orgía ahí de locos Avancenle, avancenle Vamos a avanzarle a todos Se quedan aquí atascados Ya no he encontrado documentos Es lo que estaba viendo No he encontrado documentos Ya, qué pedo Nada por aquí Nada por allá Cole te saludará ¿Para dónde aquí? Ah, ok Ahí está Hora de robar tickets, papá Suelta tickets sobre Levatian Lumber Marcus, mientras te tomabas un descanso Eugenio Rubio tuvo una idea ¿Puedes llevarlo a la parte delantera Para provocarle un dolor de cabeza? Los animales me adoran Espera Cole Ah, el puente parece que está en la cintura Perfecto, correcto, lo entiendo Pensé que no le vean un helicóptero Pero no, de aquí del puente lo sueltan Ya lo entiendo Ay, qué hermosa recara activa Ay, papá, no te había visto Asómate Ah, chingues mamá Yo voy a tardar más Uy, one shot No, mames No Uy Dale, dale, dale No manches Pensé que no me iba a dar por ahí Tengo que chingarme a one shot primero Al de one shot primero me lo chingo y luego ya Bien, 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 perfecto, correcto, lo entiendo Perfecto, correcto, lo entiendo No mames No mames Quítate Uy Casi me iba a dar ese cabrón, güey Te tengo Te tengo Asómate, papá Cuántas copas tenés Ahí está Listo Avancemos Puta madre Venga, venga, venga Cole, venga Cole El escabrón Todo en un cartucho Todo en un cartucho Perfecto La típica de Gears 2 Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Corro, vuelo Me acelero Cuando estoy contigo Vamos con los Ya, ya, voy a tirar los stickers Ya, vamos a chingar Ahora es cinemática, bebés Dicho de forma científica Prácticamente ya estamos pasando el prólogo apenas ¿A qué es? ¡Estamos abiertos! Bueno Supongo que quieres que diga que siempre te he querido Bien, porque no es así Te juro que no es así Valió madre Acto 2, al fin Naufragio Acto 2, capítulo 1 Naufragio Costa de Hanover Las cuatro y media prácticamente Creo que tienes a Somber Hey, salimos de esta en una pieza Es lo que cuenta, ¿no? Sí Estamos todos enteros Marcos, ¿estás bien? Tom, háblame ¿Dónde están todos? Aguanten, amigos No es búsqueda y rescate Hijo de su pinche madre ¡Vamos, muevan el culo! Tenemos que llegar al barco Antes que se desfile de monstruos Hora de salvar el mundo Otra vez, bebés Recoja las armas caídas Son diferentes No es talla ¿Qué truco guardan bajo la manga? Los tíqueras salvajes Comen armas y municiones Van de exceder en su botín de guerra Hey, háganse la chingada Pinche tíquera de mierda ¿Cómo se van a comer las municiones? No, mamen Llegaron los problemas No, 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 pendejo Pero en vez de la pinche Ahí está Cúbrete, 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 cúbrete Cúbrete, cúbrete Su pinche madre Será mejor que te quites el medio Pinche vieja, güey, vale Órale Ay, jugué y de repente se vio tan ¿Qué pedo? ¿Cómo que se vio tan luminoso de repente? No, mamen No veo Les juro que no sé dónde estoy No me ubico ni nada Órale, cabrón Órale, cabrón Órale, cabrón Más pinches locos Déjense venir Vengo pa' todos, bebé Órale, putos Órale, cabrón De pinches De pinches stickers, güey Me tienen hasta la mar Eh, cálmense, pendejo Ya, vaya Múvete, mueve las nalgas Mueve las nalgas, bebé Mueve las nalgas ¿Saben qué juego me dio ganas de jugar? Dead Island Ah, que está muy largo ese pinche juego Súper largo No, mi pito No, no cheto No cheto Ay, cabrón Ya, tanta pinche entrada Chingona pa' eso Órale, ay, papá No, si están cabrones, eh Chinguense una de esas Chinguense una de esas Joder, putos No, que muy buenos No, que muy buenos, cabrón ¿Hay nada? Ay, papá Munición de volto Con tu permiso ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para acá Pobre, no tiene buen aspecto ¿Qué? ¿Valió a madre el barco o qué? ¡Los encontramos! Ah, ahí tal Escúpela, amigo Tom Está bien Vamos, Santiago Respira Mierda Ay, Dios Ahora lo está Ania Jace Responda Cambio Con un carajo Contéstenme Marcos Estoy con Jace Cerca del barco Necesito ayuda con Prescott O no va a salir de estas Oí Prescott Dime que solo es mi golpe en la cabeza Prescott ¿Qué? ¿Tenemos eco o algo así? Sí Prescott está muerto Michelson está muerto Y mi padre está vivo A continuación Los deportes ¡Vaya vamos a ustedes! Además hay muchos más heridos Que llegan a la costa Marcos Necesitamos ayuda en los botes salvavidas Están parados al norte del barco Está bien Sam y Carmine están en camino Ay, hijo de su mamá Más pinches locos Iy, esos son de los feos Los más caciques Los más culeros que puede haber Mira Eso va a ser miniatura Ya dije Miniatura, papá Vámonos Mierda Pueden excavar Para poder ser cubiertos Traigo sniper Ay, soy Marcos Pensé que era cool Verga Yo pensé que traía sniper Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a chingar Tito gigante De mierda Vale, puto Verga Son un chingo de vatos ¡Uy! ¡Hola, pinche ver! Lo voy a rodear 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 De hecho No fue buena idea Rodearlos Hombre, sí Aquí me lo chingo Tengo escopetas Y de huevo Con eso me lo chingo Cállate, pendejo Ya muérete, puto Ahí está ¿Dónde está el pinche vato Que me está dando Con el sniper? Venga, 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 baby Ya nos ha muerto Esa madre Cómo me está chingando ¡Uy! ¡No, va! ¡Estoy todo revuelto! ¡Ole, pendejo! ¡Uy! Casi me das, puto ¡Ole! ¡A huevo! ¡Chéve, Marcos, eh! Se la ripó ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¡Tanme en el territorio, cabrones! ¿A dónde? ¡Ay, papá! ¡Ole, puto! ¡Pinche cabezazo! ¿Cuántos vamos? ¿Ya se va acá el episodio, bebés? ¿Tiene más? Seguimos, 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 seguimos ¡Ay, cabrón! ¡Qué pendejo! ¡Cúbrete la madera, cubrete la madera! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí está! ¡Siguiente, siguiente, siguiente! ¡Dónde está el otro, cabrón! ¡Pero lo bueno que ya son locos y ya son los lamen! ¡Porque los lamen de estas sí me recontra cagan! ¡Horre, puto! ¿Qué pedo? ¿Para dónde? ¡Ahí está! ¡Ay, esta bestia! ¡Hija de su chunche! ¡Batínale! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Ay, pinche broma! Mucho que no te veía, puto ¡Ah! ¡No te dolió, cabrón! ¡Órale, órale! ¡No le dolió al puto! ¡Ahorita te duele, culero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, le puto! ¡Hinche broma! ¡Nuestros héroes! ¡Son felices! ¡Degrúpese con Anya y Jace! ¡Vamos a hacer que el episodio dure 25 minutos! A ver qué tal, gente ¡25 minutos! ¡Ya dije! ¡Vale, puto! ¡Bájale, bájale, bájale, bájale! ¡25 minutos! ¡Avánzale, avánzale, pinche Marcus! ¡Avánzale, pinche Marcus! ¡Corro, vuelvo! ¡Me acelero cuando estoy contigo! ¡Ah! ¡Están disparando a Jace y a la Anya! ¡Bien muertos, vatos! ¡Ahí está! ¡Ahí está Anya y Jace! ¡Perfecto! ¡Ya vamos, Jace! ¡Eh! ¡Por fin llegó la caballería! ¡A huevo! Ok, ya no sé qué te voy a salvar, están todos muertos ¡Ah, no! ¡Ahí hay más vatos! ¡Pinche granadita que se controle, hombre! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no lo había visto ese vato! ¡Ya! ¡Es el que quedaba! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, presco! ¡Se nos está pelando, se nos está pelando! ¡Bien puerca las manos! ¡Un pulmón se ha colapsado! ¡La cavidad torácica se está llenando! ¡Ole, puto! ¡Ole, puto! ¡Ha estado trabajando allí! ¡La reina Mirra lo capturó hace unos días! ¡Vatita sea! ¿Dónde está Asura? ¡Marcus! ¡Vamos! ¡Cifrando! ¡Ese viejo cabrón! ¡Está! ¡Furioso! ¡Ya! ¡Se petó! ¡Ah! ¡Muerto! Tal vez haya algo más en el mensaje de tu padre Necesitamos un lector de datos ¿De qué estaba hablando? Hoffman ¡El cabrón es Hoffman! ¡Escúpido! ¡Mire! Hoffman ha estado guardando este disco de datos Que le robó a Prescott en Vectes Todos estos putos meses Intenté descifrar el código No teníamos ni idea de lo que contenía Apuesto a que son datos sobre Asura Que permiten decodificar Tenemos que llevárselo a Hoffman Y desencriptar el disco Pero está en Ambilgate Ese es un viaje muy largo, Marcos Amigos Amigos Odio interrumpir Pero tenemos visitas Más locos Vamos a darle Defiendas el ataque Locos Para putos No sé por qué hice esa pendejada En serio He quedado a Presumir Ahí se le di Ok, para atrás también No mames Si hubiera sido fuego A mí yo te hubiera matado De chingar No mames Es que ese cabrón Me va a chingar Ah, qué municiones Qué chingón Por acá voy a estar franqueando No me estén chingando Vale, puto Uno menos Ay, ay, ay Ya te habías tardado Pinche chingadera Uy, qué hermoso Ay, no mames Si era para la cabeza No chinguen Ahí está Uff Otro pinche broma Vale, puto Te voy a chingar pinche broma Nada más para que veas Que me cagas, cabrón Chingas el broma Chingas el broma No mames Ya duró mucho este episodio, gente Pero quiero acabarlo Quiero acabarlo En pocos episodios Venga, venga Chingas el broma Chingas el broma No mames Chingas el broma Anda, a ver si hace mero Dispare la lanza 4 Para evitarlo más rápidamente Ah, ok, ok Ah, eso de atrás dice A la verga Help I need somebody Ay, Zania Te amo Te amo, bebé Siempre lo he hecho Uy, uy No mames Es que ya es Ay, cabrón Cómo vergas quieren, wey No mames No mames Ya mames Ya está de un chingo El puto broma No mames A la verga Salvame Todos se pelean por Reanimarme, wey Es amor Ahí está Uh, vaya Uy, papá Adiós, Superman Bye, 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 bye Oye, eso fue horrible Bien, vámonos de aquí Iremos a buscar a Hoffman Vamos a la cinemática y se va a acabar el episodio que duró 10 minutos más prácticamente Solo pude recuperar esto Llevo años y tentando contactar contigo Ya tienen tres zonas zonas desde que crezco Me hizo desaparecer de la fin Zonas de los centros en el antídoto contra la emoción Por eso es lo único que importa Es una zonas desde que crezco Me hizo desaparecer de la fin De una zona se muestró un momento Maldito fresco Hijo de puta Y ahora qué Ahora a ver a Hoffman Sam Tú eres de Amilgate Dime el camino más corto Por las tierras muertas Va a ser duro Pero puedo llevarlos ahí Basta con que nos indiques, Sam Anya y tú quédense aquí con Carmine y Jace Y supervisen el rescate Marcus, los alcanzaremos cuando la situación esté bajo control ¿De acuerdo? Muy bien, suerte Vamos Nos espera un largo camino Vámonos de aquí Valió madre el barco Pero bueno gente Hasta aquí este episodio de Gears of War 3 Bueno, vamos a terminar de ver esto Ya se va a acabar Te parece a la que derribamos antes Stickers Más stickers A las 5, 4 Si hay una bomba y cinta adhesiva Odio a esos choppers Esos malditos no pueden dejar nada en paz Si Imagínate buscar piezas por todas partes Hey Yo uso los recursos inteligentemente Por eso seguimos vivos para poder quejarnos Vamos Los locos deben tener más de esas barcazas Si Y hay una barcaza Ese es nuestro vehículo Localicémoslo Bueno Y después de si me gustó Saben que pueden dejar su like Saben que pueden dejar su like Suscribimos en el próximo capítulo Cuídense Éxito en todo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.